Bueno, mi nombre es Soledad Guilera, soy la directora ejecutiva del CEP y les doy la bienvenida a la segunda conferencia anual del CEP sobre el futuro de la infancia en la Argentina, el mapa actual y las políticas pendientes. Antes de comenzar con el primer panel quería hacerles algunos pequeños avisos. Uno es que tenemos un cambio en el programa que ustedes tienen impreso. Nuestra investigadora asociada, María Luz González Gadea, por una cuestión de salud no nos pudo acompañar. Así que Eduardo y Alina van a acompañar al diputado Arroyo y a Facundo Máñez en el primer panel. Y luego a las once y media más o menos vamos a hacer un corte de café. Antes de ese corte vamos a presentar el qué funciona en políticas de primera infancia. Ahí vamos a ser más o menos tres personas presentando, pues se necesita una banda para reemplazar la luz. Pero les vamos a contar de qué se trata esa investigación que estamos llevando adelante desde el CEP. Les cuento, detrás del programa tienen un planito donde se indican los baños. Les pedimos por favor si pueden poner sus celulares en silencio. Así tenemos toda la atención concentrada en nuestros expositores. Si podemos subir un poquito el aire porque somos un montón y me parece que ya está faltando y tenemos un par de horas por delante. Les agradezco mucho. Les cuento que estamos compartiendo la conferencia en vivo vía Twitter. Nuestro usuario es arroba cpeditela y los invitamos a compartir fotos y comentarios con el hashtag infancia en cpeditela. A continuación quiero invitar a Nora Bar, Daniela Arroyo, Eduardo Levi-Geyati, Facundo Manes y Arina Tumión para que den comienzo al panel de apertura, primera infancia en agenda, políticas pendientes. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero que corresponde es un enorme agradecimiento para participar en esta jornada. Les cuento algo anecdótico. El primer viaje que hice fuera del país fue para asistir en la Universidad de Notre Dame hace muchísimos años a un seminario sobre la niñez en Latinoamérica organizada por Guillermo O'Donnell. Así que desde entonces, y además soy mamá de cuatro chicos, el tema de la niñez, no solo por lo que por supuesto es obvio significa, sino por lo que la trascendencia enorme que tiene para el presente y el futuro de los países ocupó un lugar central en mi agenda como persona y como periodista. Como periodista desde el área de ciencia, tuve la enorme fortuna y el privilegio de poder hablar, discutir, dialogar, informarme, aprender de los mayores neurocientíficos del país y del exterior sobre cada avance grande o pequeño que se fue haciendo en el conocimiento del cerebro infantil, de cómo los primeros años de vida son cruciales para la formación de esa persona. Y debo decir que nunca pensé más en estos temas que en estos días cuando vendemos la televisión o nos conectamos con Twitter y nos llegan videos, imágenes de las crisis sociales en países como Bolivia, Chile y otros, Hong Kong. Y uno realmente la pregunta que flota es, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los países no pueden encaminarse y elegir un futuro, ir adelante en ese futuro, extender la equidad entre su población, disminuir las injusticias y siempre uno vuelve a la niñez. Es increíble, pero la ciencia, además de ser una experta, los científicos expertos en resolver problemas, también es una escuela de ciudadanía. Uno quisiera que los modos y las normas que rigen en la comunidad científica rigieran también en nuestra vida pública. Pero lamentablemente no es así. Y algo que es peor es que pocas veces los avances en ciencias y los conocimientos adquiridos en el trabajo científico se transfieren a políticas públicas. Por alguna razón, no sé cuál es, yo no tengo la respuesta, debe tener que ver con cuestiones culturales, institucionales. Todo lo que se sabe, que es tanto, se ignora mucho, pero se sabe tanto sobre el cerebro infantil, sobre la situación de los chicos, no logra transferirse a las políticas públicas. Y las políticas públicas que se ponen en marcha, las pocas, muchas veces carecen del monitoreo para saber si esa es la respuesta correcta o hay que corregir el rumbo. Así que, con todo esto, imagínense la alegría que tuve cuando me invitaron a esta conferencia. Me parece crucial, vital. Lo vengo escribiendo en el diario. Creo que el problema de la niñez, de la educación, es la primera prioridad que tenemos. Por supuesto que la pobreza está entretejida con eso. Pero si hay un problema que tenemos que afrontar sin dilación, es ese, si queremos tener algún futuro. Hoy se publica en The Lancet un informe realizado por 120 expertos sobre la influencia del cambio climático en la salud. El cambio climático ya está teniendo efectos muy visibles en la salud de las poblaciones y la conclusión de estos 120 expertos pertenecientes a 35 instituciones es que los más vulnerables y los que van a ser más dañados son, de nuevo, los chicos. Así que, bueno, con todo esto no los distraigo más y vamos a comenzar la mesa en la que participan desde allí para aquí. Y a Nina Tunión, investigadora responsable del barómetro de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica Argentina. Facundo Manes, fundador de INECO, investigador del CONICET. Debe ser el negrólogo más conocido del país, sin duda, sin duda. Daniel Arroyo, diputado nacional, presidente del bloque Red por Argentina. Y Eduardo Levi-Geyatti, director académico del CEPE, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad que nos ha invitado a la Universidad Itela. Así que, y a Nina, te invito a comenzar con tu exposición y que nos cuentes algo, por ejemplo, sobre cuáles son los datos que aporta el barómetro de la deuda social y de la infancia para comprender esta compleja trama de efectos a los que están sometidos los chicos, particularmente los chicos en podres. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a trabajar apenas dos minutos para darles un pantallazo de la situación de la infancia en sus primeros años de vida. 0 a 4 años es el recorte que decidimos hacer, pasando desde la cuestión de la pobreza a la protección social, ingresando la inseguridad alimentaria en situación más severa, más grave, que afecta a los niños, las privaciones en el espacio del hábitat, salud, los desafíos de la cobertura pública de salud en la Argentina, que son muy grandes, las privaciones en el espacio de la estimulación emocional e intelectual de los niños más pequeños y estilos de crianza negativos. La primera fotografía que tenemos aquí, que en realidad más que una fotografía, ya es una evolución del año 2010 al 2018, nos muestra diferentes representaciones de la pobreza en niños de 0 a 4 años. Por un lado podemos ver en las barras la protección social a la infancia, que es muy alta, pero también es una representación de la pobreza, y de la equidad en el ejercicio de un derecho que hemos logrado a través de la Asignación Universal por Hijo y otras políticas de transferencia de ingresos. Vemos que esta protección ha sido sostenida y que incluso se ha incrementado en los últimos años. También podemos advertir en la línea del 33.4, esa que está en el medio de las barras, las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza más estructural, aquella que tiene que ver con las condiciones del hábitat de vida de los niños, pero también con su disarción al mundo educativo, con la situación socio-ocupacional de sus padres. Es una medida de pobreza realmente muy poca generosa con los niños, pero vemos que 3 de cada 10 niños están en esta situación en la Argentina y que es muy sostenida a lo largo del tiempo. Quizás la mayor volatilidad la podemos encontrar en la pobreza por ingresos, que es la línea más alta, la que tiene mayor volatilidad, la que vino creciendo de modo sistemático desde el año 2012, en este periodo de tiempo, y que hoy está muy por encima de este 51.8%. Este es un dato bastante viejo ya, pero hace a esa volatilidad de la pobreza por ingresos. La situación más difícil, la indigencia, que hoy ubica a uno de cada 10 niños en situación de pobreza crítica o grave. La inseguridad alimentaria sin dudas es uno de los derechos más urgentes. Fíjense que la línea de inseguridad alimentaria severa se ubica hoy en casi un 13% en niños de 0 a 4 años. Niños de 0 a 4 años son 3,5 millones de niños en la Argentina. Con lo cual ustedes pueden hacer la cuenta de cuántos niños aproximadamente están en esta situación en todo el territorio de la Argentina, muy desigualmente distribuidos. Estamos viendo apenas los promedios, pero las desigualdades sociales son muy significativas en este sentido. Alrededor de un 27% hoy está recibiendo algún tipo de ayuda alimentaria. Esto se incrementa mucho cuando hablamos de niños en edad escolar. Casi el 40% de los chicos hoy están recibiendo ayuda alimentaria. Y vemos cómo esta ayuda alimentaria se ha incrementado mucho en los últimos 3 años. Y pese a eso no pudimos evitar que en el último año se incrementara de modo sustantivo este riesgo alimentario que como ustedes ven, venía muy estable, igual que la indigencia. El déficit en nutrientes esenciales, por supuesto, incluye a poblaciones muy heterogéneas. Hoy más de 3 de cada 10 niños tienen algún déficit en el consumo de nutrientes que son esenciales. Vemos allí los diferentes nutrientes y sus niveles de déficits, pero las desigualdades en este punto son muy significativas. Tenemos brechas de desigualdad en estos accesos que son casi de 5 veces, las desigualdades regresivas para los chicos más pobres de la Argentina. Cuando vemos la cartografía de la inseguridad alimentaria en el país, bueno, podemos ver en las zonas más rojas las situaciones de mayor nivel de déficit. Y aquí podemos advertir la situación específica del conurbano. Acá tenemos un doble dilema, ¿no? ¿Qué pasa con la incidencia de la inseguridad alimentaria, pero qué pasa con la composición? Por eso ponemos el GBA, porque sin dudas la incidencia es muy alta en el NEA, en el NOA, en la zona de Cuyo, pero tiene una prevalencia en su magnitud muy superior en el Gran Buenos Aires y son datos muy importantes para quienes van a tener que lograr atacar esta problemática en la próxima gestión. En el ámbito del espacio de vida de los niños, aquí apenas tenemos tres indicadores, pero que son muy relevantes porque dan cuenta, por un lado, de la cuestión del saneamiento. Vemos cómo de manera bastante persistente, constante, incluso algo acelerado en los últimos años, se vienen mejorando las condiciones de saneamiento de los niños. Sin embargo, todavía cuatro de cada diez niños están en situación de saneamiento inadecuado en la Argentina y, por supuesto, esto es una problemática que está fuertemente consultada en el Gran Buenos Aires. No es una problemática tan extendida en otros lugares. Y en la cuestión del hacinamiento, que es algo que tiene que ver con el espacio privado de los niños, que también tiene una prevalencia muy sostenida a lo largo del tiempo y que aquí decidimos presentarla junto al indicador de compartir cama y colchón, básicamente para que tengamos una idea de qué implica vivir en condiciones de hacinamiento para un niño, para un niño pequeño, en realidad para cualquier niño o adolescente, pero implica que son niños que comparten cama y colchón para dormir, que tienen un sueño que no es el adecuado, que incluso tienen riesgos en términos de su supervivencia. Hay muchísimos estudios que indican cuáles son los riesgos de compartir cama y colchón y, sobre todo, los riesgos que tienen condiciones de mucha vulnerabilidad y pobreza. Indicadores de salud. Los desafíos del Estado en términos de cobertura de salud pública son altísimos en la Argentina. Fíjense que mucho más del 50% de los chicos en la Argentina requieren de la atención en el sector estatal de salud. Este, sin dudas, es un desafío, no es un déficit. Es un desafío en términos de poder garantizar que todos los chicos lleguen al servicio de salud estatal y lo hagan con servicios de calidad. Allí podemos ver otros indicadores que tienen que ver con aquellos niños que no hicieron una revisión de su salud en el último año. Pensemos que son niños de 0 a 4 años, con lo cual el indicador, aún cuando está en torno a un 9%, es muy poco generoso con los niños, porque niños mucho más pequeños, entre 0 y 1 año, deberían ir mucho más que una vez al año al médico. Y la salud ontológica, a partir de los 3 años, entre 3 y 4 años, vemos que tiene un déficit muy elevado, aún cuando tuvo una mejora significativa entre el 2014 y el 2015, que se registró principalmente en el Gran Buenos Aires. Llegando al final, vemos los indicadores de estimulación emocional e intelectual, que es como entrar, ingresar al mundo privado de los hogares. Y allí podemos ver tres indicadores que son muy sustantivos, significativos, como aquellos niños que no les enseñaron su cumpleaños en el último año, alrededor de dos de cada diez. Fíjense que la situación socioeconómica disparó el déficit en este indicador, que venía muy estable a lo largo de los años. Para nosotros es un indicador importante de estimulación emocional y social, de construcción, de espacio de construcción de la identidad de los niños, de los que tienen la posibilidad de reconocer a otros en otros roles, en el rol de abuelo, tío, amigo, papá de mi amigo. Es muy importante en los procesos de socialización infantil. Y tenemos otros indicadores bastante más clásicos, como es si hay libros en los hogares de los niños, o si les cuentan o les narran historias orales. La estimulación a través de la palabra, que también es tan relevante en estos años, para poder generar mayor equidad y comenzar la escuela en una situación de mayor equidad respecto de otros niños, pares de otros estratos socioeconómicos. Les vuelvo a decir, son promedios, con lo cual las desigualdades en estos puntos son muy significativas. Las desigualdades, por ejemplo, en términos de tener libros, son de cinco veces regresivas para los niños más pobres. O sea que un niño al 25% más pobre tiene cinco chances menos de tener libros en casa que un par del 25% superior. Lo mismo pasa con los cumpleaños. Tienen cinco veces menos chances que les festejan el cumpleaños. Y hay menos desigualdad en la pretensión a que te cuenten cuentos o te narran historias orales. Un niño del 25% más pobre tiene el doble de probabilidad de que esto no ocurra en su casa. Por último, la exposición a la vulnerabilidad de los estilos de crianza negativos. Aquí pusimos tres indicadores. Uno de ellos tiene que ver con las agresiones físicas, como una práctica habitual de disciplinamiento de los niños. Luego tenemos la violencia verbal, insultar al niño, que afecta al 5% de los niños. Y una práctica mucho más habitual y transversal a todas las clases sociales, que es la penitencia como una práctica de disciplinamiento en los hogares donde viven estos niños. Sin duda, estas son algunas de las características que no solamente representan derechos muy importantes para los niños, sino que hacen a las condiciones de educabilidad de estos niños cuando ingresen al sistema educativo. La gran mayoría, o una parte importante de estos chicos, no están en los centros educativos, pero los centros educativos no van a poder trabajar con la integralidad que supone esta situación. En realidad, tenemos que crear las condiciones para que esta construcción social que implica la primera infancia, que implica en términos de desarrollo cognitivo, pero que también implica en términos de tener un conjunto de parámetros básicos que hagan posible que esos niños lleguen a esos centros educativos en condiciones de mayor equidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hablaba sobre los avances en neurociencias, que son muchísimos, prácticamente todos los días, por lo menos quienes nos dedicamos a seguir estas noticias, recibimos algunos que tienen que ver con desentrañar los misterios del cerebro y muchísimos tienen que ver con la cognición infantil. Facundo Manes, desde su rol de neurocientífico y uno de los primeros de las neurociencias cognitivas en la Argentina, viene trabajando mucho en ese tema, pero especialmente está haciendo una tarea de difusión, de predicador prácticamente, sobre la importancia de poner a la primera infancia en agenda. Nosotros quisiéramos saber, bueno, ¿por qué es importante? Después de eso, siempre uno piensa que ese cuidado es responsabilidad de la familia y que el Estado tal vez no pueda hacer mucho para entrar en esa intimidad familiar. ¿Qué puede hacer el Estado para cuidar a los chicos? Bueno, ¿se escucha sin micrófono? Vamos a empezar entonces con este diapositivo. Antes que agradecer a Nora y a la universidad, felicitarlos por esta iniciativa, es un honor estar acá. Primero quiero plantear esto como un tema humano. Nosotros tenemos que invertir lo más importante, que es en el cerebro de los chicos, de los adolescentes. No hay nada más importante para una nación que el cerebro de los ciudadanos, que el capital mental, que los recursos cognitivos y emocionales. La riqueza de los países está ahí. Pero si no lo hacemos por humanismo, por lo menos hagámoslo por la economía, porque la economía de los países hoy tiene que ver con la innovación, con la generación de valor agregado. Y como dice ese trabajo de Nature hace unos años, los países deben aprender cómo capitalizar los recursos cognitivos de los ciudadanos si quieren prosperar. O sea que aunque no lo hagamos por humanismo, hagámoslo, ya que hablamos de economía siempre, hagámoslo por temas económicos. Si los países quieren prosperar socialmente y económicamente, deben invertir en el cerebro de los ciudadanos. Así que el que no está interesado en lo humano y está interesado en lo económico, también puede tener una excusa para invertir en el cerebro de los argentinos. Hay bastante evidencia, como decía Nora, del impacto de la pobreza en el cerebro. Es más, cualquiera de nosotros viviendo en la escasez hoy va a usar los recursos cognitivos que son limitados. Solo tenemos recursos cognitivos que son limitados para sobrevivir. Las personas que viven en escasez, pero puede ser cualquiera de nosotros en cuestión de tiempo o cuando tengamos escasez de algo, concentramos los recursos cognitivos en sobrevivir y no podemos planificar. Y vivir en la pobreza produce un impuesto cognitivo. Aunque uno esté bien nutrido, aunque uno esté bien estimulado, vivir en la pobreza produce un estrés cognitivo, un estrés mental. Hace unos días yo estuve viviendo en la pobreza. Estuve en la... Soy presidente de la Federación Mundial de Demencia Fortotemporal y tenía una call conference con un amigo colega, amigo de Europa, Estados Unidos, de Australia. Y ese día fue la devaluación. Yo estaba en mi computadora en mi casa, estaba pensando que iba a perder mis ahorros o es parte de mis ahorros. Y estaba en la conferencia, no me veían. Todos los americanos estaban discutiendo, porque tenemos en octubre del 2020 un meeting en la Mayo Clinic. Estábamos discutiendo que en octubre, el día que viene, de 7 a 8 de la mañana, había un salón libre y qué tema íbamos a usar en ese salón. Y todos mis colegas de Europa, de Australia, de Estados Unidos, estaban pensando realmente qué discutir de 7 a 8 de la mañana. Pero mis recursos cognitivos estaban en... mientras hablaba con ellos, diciendo que el amigo que era andar al banco y sacaba la plata. Pero ahí usaba los recursos cognitivos para sobrevivir. O sea, cuando cualquiera de nosotros vive en la escasez, usa los recursos cognitivos para sobrevivir y no para planificar. Vivir en la pobreza, por lo que esté bien alimentado, bien nutrido, produce un impuesto cognitivo. Además, tiene un impacto anatómico. Este es un chico con buena nutrición y buen estímulo. Y estas son las conexiones, la sustancia blanca. Este es un chico con deprivación socioeconómica. Y muchos dicen, bueno, pero esto es biologicista, no impacta en la función. Bueno, les muestro otro diapositivo que me lo dio algo con quien colaboro, Florencia López Bo, que está acá. Seguramente ella lo puede contar también en su presentación. Este es un chico de Ecuador, de cuatro años, de una familia de clase media, que está bien nutrido, bien estimulado, puede ser un hijo de los que estamos acá. Y esta es una prueba de denominación. Le muestran figuras y tienen que nombrarlas. Y este es el rendimiento de alguien que viene de una familia de clase media. Bien nutrido y bien estimulado, cognitivo y emocionalmente. Este es un chico de Ecuador, de cuatro años, que está bien nutrido. O sea, acá, algo que no hicimos en Argentina, resolvieron el tema del hambre y de la nutrición. Está bien nutrido, pero está bien estimulado. No tiene estímulos cognitivos y emocionales. Y fíjense el impacto en el vocabulario, en la denominación entre un chico. Los dos están bien nutridos. O sea, acá, está resuelto algo que no resolvimos en Argentina, que es el hambre y la malnutrición. Pero aunque resolvamos el hambre y la malnutrición, si alguien no está bien estimulado, hay un impacto en la función. En la Argentina todavía no resolvimos ni el hambre ni la malnutrición, que son problemas crónicos. Por eso no debemos politizar esto, porque la malnutrición en la Argentina viene de hace décadas, de otras gestiones también. Otro aporte de la neurociencia me parece importante es el mito de los mil días. Porque si las políticas públicas no están más basadas en la evidencia científica, se puede invertir dinero en creencias falsas. Hay un mito diseminado en la sociedad, en tantos mitos, que después de los mil días, si alguien estuvo deprivado de fímulo o de alimentos, no se puede hacer nada. obviamente que lo ideal es que desde el inicio se estimule, se nutra bien a los cerebros, pero lo que sabe la ciencia es que siempre se puede hacer algo. Es un mito que después de los mil días o de los tres años no se puede hacer nada. El cerebro tiene la plasticidad hasta el último día de la vida y el desarrollo del cerebro termina recién en la segunda década de la vida. Así que hay que desterrar el mito de los mil días porque esto en decisores de políticas públicas que están mal informados pueden inclusive decir hay que invertir hasta los mil días y después no se puede hacer nada. Mentira. Uno tiene que invertir hasta pasada la segunda década de la vida en el cerebro de los niños y adolescentes. Y también este ejemplo que es conocido me lo dio también Florencia es un trabajo que muchos de ustedes conocen en Jamaica donde trabajadores sociales visitaron casas semanalmente con materiales muy simples. Quiero demitificar que se necesita presupuesto. Gobernar es priorizar y el estímulo no requiere grandes presupuestos del Estado cuando hay buenas ideas y buenos planes y se pasa a escala grandes. Estos son los trabajadores sociales de Jamaica que visitaron la casa de los chicos regularmente con materiales de estimulación muy simples. Bueno, con materiales de estimulación muy simples regularmente y los chicos que recibieron estimulación con estos materiales muy simples décadas más tarde tenían más coeficiente intelectual rendían mejores matemáticas y lengua habían completado más años de colegio tenían menores niveles de depresión tenían menos involucramiento en actividades criminales y tenían mayor posibilidad laboral. Solamente con recibir estímulos muy simples de estimulación cognitiva esto no requiere de grandes presupuestos sino de priorizar y usar la ciencia para políticas públicas a grandes escalas. Nosotros con el BID la Florencia Cada López Bo y la Fundación INECO tenemos un programa que espero que se pueda continuar en la administración que va a asumir próximamente y seguramente va a ser así para desarrollar e intervenir con programas en la estimulación del lenguaje y cognitiva en chicos en condiciones vulnerables. Esto se basa en el proyecto que les comenté y otros del BID que ya han hecho en el Caribe así que esperamos no solo seguir con este proyecto sino ampliar estamos hablando con las futuras autoridades para ampliar este programa a otros lugares de Argentina que ya está en marcha. Así que es muy importante en la infancia estimular las funciones cognitivas en lenguaje y este es un proyecto que hicimos en la provincia de Buenos Aires en el 2016 Capital Mental que está disponible se puede bajar de la página web de la provincia y si no de la página web nuestra para involucrar a toda la sociedad el gobierno las escuelas el sector privado las instituciones deportivas porque esto tiene que ser algo a gran escala masivo solamente por ejemplo con poner facilitadores en almacenes o en clubes de barrio que los padres le abren a los hijos eso puede ser un gran estímulo cognitivo que no necesita mucho presupuesto así que tenemos que asegurarnos que los chicos tengan una nutrición adecuada un ambiente saludable estímulos cognitivos y emocionales y repito si no lo hacemos por humanismo hagámoslo por desarrollo porque esto es Corea y Ghana en el 58 tenían el mismo ingreso per cápita empezaron a invertir en Corea estratégicamente en ciencia y tecnología investigación y desarrollo y hoy el ingreso per cápita es casi 20 veces más en Corea que en Ghana que no invirtió y para esto se necesitan cerebros bien nutridos pero no solo bien nutridos porque erradicar el hambre no es suficiente necesario pero no es suficiente también bien estipulados muchas gracias muchísimas gracias Facundo bueno ahora vamos a la parte peliaguda del asunto porque se estudia mucho pero hay que traducir todo esto a políticas públicas que puedan cambiar situaciones efectivamente y lo que uno especialmente en este tema las buenas intenciones están por todos lados pero también de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno queremos queremos no llegar al infierno sino llegar al paraíso que está muy lejos pero bueno hay que empezar alguna vez y dar el primer paso y le preguntamos a Daniel Arroyo como decíamos diputado nacional después voy a añadir una pequeña presentación a cada uno mientras van pensando preguntas queremos que hagan preguntas ¿cómo traducir todo esto y cuáles deberían ser las políticas urgentes para transformar la realidad de la primera infancia especialmente del más de 51% como dijo Janina hace unos instantes que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad bueno buenos días un gusto en serio estar acá y agradecer la invitación yo voy en directo al punto de las políticas públicas coincido absolutamente con todo lo que se ha planteado con los datos con la mirada del Facundo quisiera plantear de una manera realista a mi modo de ver qué hay y qué no hay para hacer políticas públicas de la primera infancia en Argentina ¿qué hay? primero una gran cobertura de ingresos la Argentina tiene la cobertura a través de la asignación universal por hijo más las asignaciones familiares más otros mecanismos la mayor cobertura de ingresos para los niños y adolescentes de América Latina eso es una base significativa hace tiempo que la Argentina pareciera que hay un millón de niños que no han logrado entrar a la asignación universal por hijo y que ese es un desafío y así de todo todos los gobiernos el actual también extendió la cobertura y tenemos una base claramente muy significativa también tenemos una gran cobertura alimentaria he tenido la suerte de recorrer la mayor parte de los países de América Latina y recorrer me refiero a los barrios más pobres a las áreas sociales y está claro que la Argentina entre comedores merenderos iglesias organizaciones sociales estados distintos sectores tiene una gran cobertura alimentaria tenemos también me parece a mí un buen lugar yo creo que no hay muchos lugares que tengan legitimidad que sean universales pero un buen lugar en la Argentina que es la escuela está claro que lo mejor que hay en la Argentina lo único que tiene legitimidad lo único universal que es la escuela con un montón de dificultades con problemas serios con debates respecto de los contenidos todo padre toda madre sabe que si su hijo está en la escuela algo bueno pasa y no queda claro si no para dónde va la cosa las familias en situación de calle exactamente en la peor situación que uno puede vivir están en un no lugar mandan a los chicos en la escuela y eso marca con todas las dificultades y aún entendiendo que la escuela muchas veces es comedor que tenemos un buen lugar desde donde partir y encarar políticas públicas tenemos una gran cobertura de salud y Anina marcó los niveles de dificultad y a mí modo de ver el sistema de salud está explotado en Argentina con una gran cobertura con todo ese esquema existente hay varios datos complicados yo a los datos que se han planteado agregaría dos que son los que veo permanentemente uno es mes tras mes baja el consumo de leche en Argentina hay explicaciones sobre la producción pero mes tras mes baja el consumo de leche en Argentina algo que no puede pasar en un país donde toda la familia sabe que los chicos tienen consumo de leche mes tras mes baja el consumo de leche para mí eso marca el nivel de presente si baja el consumo de leche estamos recontra complicados el otro dato para mí grave es la desocupación de los jóvenes Dios sabe cuál es la desocupación de los jóvenes hoy en el conurbano bonaerense veremos las próximas mediciones está claro el honor del problema de integración e inclusión de los jóvenes y que son los más perjudicados de la Argentina sobre este contexto hay mucho en la Argentina y a mi modo de ver hay mucho más que lo que hay en otros países en América Latina y hay resultados problemáticos complejos que no son atribuibles solo a los últimos cuatro años y que vienen de largo cómo encarar políticas públicas sobre esa base yo partiría de tres principios si quisiera contar alguna de las ideas la primera es que no hay que hacer nada fundacional en la Argentina no hay que encarar una política pública como si no hubiera nada como si alguien viene y dice ahora vamos a hacer esto no sucede nada no hay organizaciones sociales no hay merenderos no hay comedores no hay asignación universal pero hijo vengo y encaro sería un gran error de la Argentina encarar algo como si alguien tuviera que fundar lo que no existe porque hay mucho que existe en nuestro país y de hecho todo lo que existe ha evitado una catástrofe mayor en materia social lo segundo que a mi me parece significativo es que se ha pasado una línea que no se puede pasar y hay un problema de hambre hambre es comer salteado hambre es un mate cocido y un pedazo de pan de noche hay un problema de malnutrición fideos harina y arroz hay un problema de hambre yo sigo mucho la medición del peso y talla en los comedores las organizaciones que hacen medición de peso y talla para una familia un chico grande un chico del medio un chico más chiquitito un chico más chiquitito de una talla menor que el chico grande cuando tenía esa talla corremos riesgo de una generación de chicos de quiseos y obesos hay un problema importante estructural en la Argentina aún con semejante cobertura aún con Estado y organizaciones sociales y mucha sociedad civil hay un problema estructural ahí no hay que hacer nada fundacional uno dos hay que resolver primero el problema del hambre y la malnutrición que no resuelve el resto del problema pero si no resolvemos eso no hay nada para conversar en nuestro país y tercero la Argentina es un país 24 provincias 2.200 municipios no se pueden hacer enlatados lo que funciona en Godoy Cruz Mendoza raramente funciona en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires en Palajujuy y en Pico Truncado Santa Cruz y funciona en esos cuatro lugares faltan 2.196 y como no nació el genio que se paga todo en la Argentina lo más práctico es descentralizar fortalecer reconstruir de abajo hacia arriba hacer desarrollo local y fortalecer con las provincias no hay manera de crear una política seria sostenida de verdad ni en lo que hace la primera infancia ninguna política pública sin un esquema regional sin un esquema federal en un país que tiene tantas realidades diferentes y 6.000 kilómetros de distancia de punta a punta sobre estas premisas que no hay que hacer nada fundacional que hay que resolver de verdad el problema del hambre como un punto clave primero para construir y que hay que hacer una política federal hay como varias miradas y acciones sobre lo que es necesario emprender yo marcaría tres que no están cruzadas tienen impacto sobre las familias sobre la situación de la niñez y sobre la primera infancia la primera es hay que resolver claramente el problema de la malnutrición y del hambre nosotros más allá de institucionalidad y de crear un consejo y un plan argentina contra el hambre para los próximos años para el próximo gobierno vamos a tener una política muy fuerte para los primeros seis años una política de complemento alimentario para los primeros seis años reorganizando con lo otro que no dije y es que el estado tiene presupuesto en la Argentina existe la política alimentaria este año empezaban siendo 10.000 millones después 12.000 después 16.000 después 20.000 después 27.000 así fue conformándose se votó una ley de emergencia alimentaria y el año vino a ser 40.000 millones más hay recursos hay mucho para discutir y hay mucho para rearmar pero no es Argentina un país que no destine recursos a la problemática lo primero que creemos que hay en cara es una gran política para resolver el problema del hambre y la malnutrición que trasciende un gobierno que sea una política de estado mi modesta opinión recorriendo varios países de América Latina es que lo único es política de estado que depende directamente del presidente de la nación y trasciende ese presidente lo que está colgado un programita en un ministerio en un área hace todo lo que puede funcionar y lo hace bien pero no va a ser política de estado que trascienda si no hay realmente una vinculación con el conjunto de los sectores sociales y una vinculación y una institucionalidad en primer nivel y por eso nosotros queremos crear un consejo que va a trabajar básicamente y una observatólica va a hacer un seguimiento sobre la evolución del plan Argentina contra el hambre y un conjunto de políticas que no voy a mostrar a ver pero que tiene que basar en dos ideas uno la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible siempre de verdad en Argentina dos tenemos que priorizar a los niños menores de 6 años con complementos con recursos y complementos nutricionales segundo punto la situación empeoró mucho en los últimos 60 días porque se cayeron las changas el gasista el plomero la ingresa plata y siguen subiendo los alimentos con lo cual lo que hay más gente en los comedores creemos nosotros que nadie tengo un dato preciso que aumentó casi 20% la presencia de personas en los comedores en los últimos 20 días en los últimos dos meses básicamente porque cayó los ingresos de las familias y siguen subiendo los alimentos si los alimentos siguen subiendo en la Argentina no hay política social posible hay que reconstruir eso en una base de que la política social tiene un primer elemento y es que todo tiene que comer y que tenemos que acceder a resolver el problema de la malnutrición y entonces aquí hay una segunda cuestión y es generar todo un conjunto de políticas para mejorar los ingresos de las familias ¿de qué trabajan los sectores pobres? ¿cómo se puede vincular planes sociales con trabajo? ¿qué cosa puede incentivar de verdad en serio el trabajo desde abajo y aumentar los ingresos de las familias que es lo que va a complementar esto? yo veo cinco sectores reales concretos para poner un marcha uno es la construcción hereda, vivienda cordón, coleta núcleos de las viviendas así dos es la producción de alimentos el plan de Argentina contra el hambre no solo tiene un plan para resolver el plan del hambre tiene que ser un plan de empleo hay un montón de gente produciendo alimentos en la Argentina economía popular redes de comercialización distintos sectores lugares ¿cómo articularla con la producción de alimentos formales? ¿cómo acercar productor y consumidor? ¿cómo generar ese vínculo para que se resuelva la problemática alimentaria? tercero el textil donde trabajan en esencia a mujeres y jóvenes y creer que vamos a estar cerca del 30% de las ocupaciones los jóvenes en el conurbano en el próximo tiempo cuarto la economía del cuidado que no solo remite a mujeres pero donde hay una gran red de cuidado y de atención y acompañamiento en Argentina quinto reciclado atender la problemática de la primera infancia implica una cuestión de un gran hambre y una política para fortalecer el poblado implica aumentar los ingresos de las familias y aumentar los ingresos de las familias tener que ver tu vida de trabajo y cómo vincular planes sociales con trabajo nosotros nos parece que esos cinco sectores son reales y de verdad manolobra intensivos hay otros sectores que son estratégicos para la Argentina sin lugar a duda la industria del software y varias una pero no solo para resolver el problema social hoy de estos datos que hemos visto completo rápido y señal del tiempo con dos reflexiones finales en la Argentina hay más recursos que en otros países hay más Estado y hay más sociedad civil que en otros países pero no logramos consolidar políticas públicas con lo cual acá hay una tarea que más allá del contexto económico supone un gran esfuerzo de articulación recursos públicos privados una política pública clara sostenerlo en el tiempo encarar un conjunto de acciones y poner metas no puede haber hombre en la Argentina establecer metas hay que vingular planes sociales con trabajo y generar mecanismos para movilidad social asentera establecer metas claras en términos de todo el chico tiene que estar en la espera secundaria y no voy a hablar de la adolescencia pero hay un problema serio ahí sobre esa base solo la segunda reflexión y después en las preguntas voy a leer tal vez algo más es o lo hacemos bien o esto se complica del todo a mí mismo de esta forma de ver la realidad no hay una crisis hay una catástrofe social los más pobres tienen hambre los que hacen changas están trabados hay 300.000 personas que se quedan sin trabajo el que tiene trabajo la pariteria queda por debajo la inflación el docente que tiene dos cargos en deuda y el fletero que no le bajó el trabajo se funde trabajando trabaja igual ocupa todo su tiempo trabajando pero entre más de gasol de luz de agua se funde trabajando se quebró toda la estructura social no es una parte toda la estructura social y eso implica impactos o no se quebró toda la estructura social implica una política social integral que tome no solo la problemática de la pobreza sino el conjunto y lo segundo también parece que nos obliga a todos a trabajar y a hacer las cosas bien es que tenemos tres generaciones incluidas un joven que no vio a su padre o a su abuelo a trabajar ese joven o esa joven ya es mamá papá sus chicos ya nacieron vamos a ir de cabeza una cuarta generación de inclusión sino hacemos un cambio profundo un cambio profundo implica una movilización de recursos de todos implica políticas públicas de las cuales solo hablo yo de una del tema del hambre y de algo que tiene que ver con el tema del trabajo pero implica un conjunto y un sistema de protección social que lo hacemos bien en los próximos cuatro años o me parece a mí esto se complica se completa y se complica y se nos hace difícil a todos entonces de verdad vamos a necesitar me parece a mí políticas de Estado sostenidas en el tiempo en Argentina que establezcan mínimo no puede haber todos los chicos que tienen que estar en la escuela secundaria no puede alguien tomar crédito al 200% de interés anual porque entonces no va a resolver su problema alimentario porque está sobredeudado hay que cortar la venta de droga en los barrios que finalmente quien tiene que vender droga es quien tiene billetes y termina antes de crédito si logramos establecer mínimos para adelante empezaremos a tener una política de Estado finalmente y todo eso impacta sobre la niñez no quiero terminar perdón pero lo que yo veo además es un rehacinamiento en la Argentina con lo que me acaba al mismo deber el rehacinamiento es el problema que desata todo el resto del problema social un pibre está hacinado no tiene lugar no tiene espacio no tiene ni de dónde hacer los deberes se va a la esquina y empieza a complicarse con un montón de cuestiones porque estamos un fenómeno de rehacinamiento con el costo de los alquileres con la dificultad de su sobrevivienda chicos que vuelven con su familia sobre todo es esa base hay que construir todo eso para tener la problemática del hambre es el primer punto de un sistema de protección social que impacta sobre las familias y sobre las niñas gracias gracias y disculpas en atacar las causas y los contextos cuando uno va más allá de la política de ingresos y transferencias de una política macro todo lo demás es estrictamente mírico caso por caso entonces voy a hablar de un caso de un proyecto que desarrollamos en la provincia de Buenos Aires pero que nos permitió extraer algunas conclusiones buenas y otras no tan buenas y voy a también basarme a lo que decía Facundo que decía uno puede dar menos nutrientes pero si no habla de la estimulación si no habla de la escuela estamos hablando de primera infancia si no tenemos un buen centro de primera infancia con la capacitación de estimulación correspondiente igual tenemos más déficit después se reproducen económicamente porque el capital humano es parte es el capital mental de la que va a Facundo la base de la pregunta que me decía Laura es es difícil de calcular voy a tirar dos precios ideas pero nosotros estamos tratando de hacer ese cálculo no creo que haya datos en general es un país de inmenso déficit de datos pero si uno quisiera pensar en el costo de la inversión de un peso en la primera infancia tiene que tomar en cuenta lo que mencionaba Facundo sobre el componente económico cómo esto se reproduce en última instancia con una mayor productividad con un mayor producto con un mayor producto per cápita y por el lado fiscal tendría que pensar cómo la ausencia de esto se la produce en un mayor resto social porque gran parte de nuestro problema fiscal está asociado a tener trabajadores de baja productividad de baja contribución nuestro problema fiscal es un problema de calidad humana si uno hace todo el recorrido y eso sin tomar en cuenta cualquier de los problemas morales que uno tiene en la cabeza cuando uno habla de desigualdad iniquidad y falta de acceso entonces nosotros estamos tratando de hacer ese cargo mi impresión es que no hay ninguna asignación de gasto en el país que tenga mayor valor social mayor contribución en el mediano plazo que en educación y en particular creo que por razones que se pusieron acá no hay ninguna asignación dentro del sistema educativo que tenga mayor impacto que en la primera infancia el problema claro es que los alumnos no votan y los infantes los chicos los primeros tres años ni siquiera pueden expresar sus demandas y hay un problema de agencia digamos de los economistas el principal es el niño la gente no recibe el beneficio entonces se genera una total desconexión entre el valor social de esa inversión y las urgencias políticas por eso es tan importante la insistencia de Daniel en la inversión en ese sentido pero me parece que ese valor creo que es muy superior a cualquiera de las otras inversiones públicas que puede ser un país y bueno estamos tratando de calcularlo en base a los datos que se han argentino que son bastante pobres les voy a hablar de un caso y después sobre este caso voy a tratar de sacar algunas conclusiones el caso lo voy a dar muy rápido pero lo vamos a ver luego más en detalle en las presentaciones voy a sacar unas conclusiones sobre qué aprendimos sobre políticas públicas el caso es muy simple nosotros tratamos hace dos años y medio que estamos en esa versión de seis días tratamos de elaborar el siguiente programa de triple impacto formar cuidadoras de centros de primera infancia unidades de primera infancia en este caso es una provincia de Buenos Aires pero el modelo de hecho lo hemos hablado a nivel nacional también tratar de esta forma de aumentar la oferta de cuidados y la capacidad de estos centros de atender más niños y al mismo tiempo liberando las necesidades de cuidado de hogareña de baja productiva de las mujeres que tienen que ir cuidando porque no hay centros de primera infancia limitar un poco achicar un poco esa brecha de género que uno ve en la participación laboral y que cuando uno lo estudia en función de los ingresos de que es casi estrictamente se compara con otros países en hogares de bajos ingresos precisamente por las tareas de cuidado si uno de hecho nosotros en un estudio que hicimos en el mercado laboral argentino corregíamos por las tareas en el hogar o corregíamos por ingresos se veía claramente donde estaba el 70-80% de la brecha de participación femenina y estaba precisamente en la necesidad de quedarse en el hogar haciendo tareas de cuidado entre otras cosas porque no se tienen los ingresos para tracelizarlos y no hay un sistema público gratuito para ofrecerles una alternativa a estas mujeres entonces la idea original del programa tenía tres impactos vamos a ver que hicimos y que no hicimos pero los tres impactos eran por un lado una política de género una política de inserción laboral de formación de habilidades de las mujeres que hacen hoy cosas en el hogar que podrían hacerlo profesionalmente en el centro de primera infancia y obviamente expandir la oferta de servicios de cuidados de primera infancia que como necesarios hay una sobre demanda hoy en relación a la cordón en la zona donde los firmes en el fondo urbano molerense en relación a la oferta lo que hicimos básicamente fue actuar aquí voy a hacer un comentario este proyecto lo hicimos junto con la Fundación Montessori de la Fundación Montessori proveyó todo el protocolo de formación de los cuidadores educadores los actores de los centros de primera infancia y luego en las presentaciones los siguientes va a haber un mayor detalle de cuál fue su colaboración pero esto estuvo compuesto de intervenciones sobre la infraestructura del lugar preparación formación de capacitación de recursos humanos como mencionaba antes un cambio un arreglo en el equipamiento que están en estos centros de primera infancia que como decía creo que Facundo no es necesariamente muy costoso simplemente pensar inteligentemente por lo que son los elementos que uno usa en la relación con los chicos toda una generación de procesos de formación y monitoreo asociados a las prácticas de estos centros de primera infancia y después un trabajo en redes de comunicación que genere algún nivel de continuidad de esos esfuerzos y acá quiero antes de avanzar decir una cosa cuando nosotros pensábamos o pensamos en abstracto de políticas de primera infancia lo primero que nos ocurre es invertamos creamos 3.000 centros de primera infancia nuevos desde cero de hecho pasado en Argentina y eso es como cuando uno compara la foto en Instagram y en la vida real o sea cuando uno va a la vida real no hay dinero para 3.000 no hay dinero para hacer la reestructuración o el cambio de infraestructura de estos centros y tiene que trabajar con los recursos con los que cuentan tiene que potenciar los recursos que hay en el lugar y nosotros lo que hicimos de alguna manera es tratar de potenciar lo que hay y qué es lo que hay en parte lo que mencionaba Daniel hay un entramado de organizaciones sociales la mayoría de estos centros de la infancia está manejado por organizaciones sociales que de alguna forma se apalancan en el salario complementario asociado a la ley de emergencia social es lo que hay algunos recursos algunas organizaciones que tratan de hacerlo mejor con gran calidad en muchos casos y que están listas para que el sector público las ayude la forma las potencie y las organiza de mejor forma crear de cero no tiene mucho sentido muchas veces se ha pensado en crear de cero y después al final cuántos centros de primera infancia nuevos se han producido realmente muy pocos en la ciudad de Buenos Aires creo que casi ninguno o sea que Gabriel me puede corregir pero creo que no ha habido inversión en centros de primera infancia de nuevos sino más bien el aprovechamiento de los que ya hay ¿en la provincia de Buenos Aires? no, no, de todo el país ok bueno en la provincia nosotros trabajamos con nueve centros de primera infancia nueve unidades de primera infancia cuatro creo de las cuales eran de gestión pública y cinco de gestión privada la gestión privada es organizaciones de base de organizaciones sociales es encargo de la gestión está la ubicación donde están nuestros centros están diseminados en zonas generalmente muy cercanas a las villas con situaciones de alta vulnerabilidad no me voy a enterrar mucho en los detalles simplemente les quiero mostrar un poco en qué consistía en los procesos de capacitación y formación a cargo de la Fundación Montesuel después vamos a dar algunos detalles más hay unos protocolos que desarrollamos en función de esta experiencia hubo una transformación de los espacios para hacerlos más para facilitar mejor la inserción y el desarrollo del estímulo de los chicos hubo talleres con los padres y las familias todo un aspecto de estos centros de la primera infancia que remite a lo que decían ayer sobre la escuela la escuela o el centro de la primera infancia es un lugar donde uno puede atraer a la familia comunicarse con la familia entrar en la familia lo que es muy difícil hacerse casa a casa con la falta de recursos y a veces simplemente una cuestión de privacidad y lo que hicimos a posteriori que todavía estamos haciendo por lo tanto no podemos decir hoy cuál es el impacto de esto aunque suponemos que algún impacto positivo tendrá es cuantificar el impacto que el efecto de estos nuevos tratamientos sobre los chicos Guadalupe Dorna que está presente está dirigiendo esa evaluación se los ha evaluado en diferentes cortes la próxima evaluación que vamos a ver de hecho aunque a nosotros solo para hacer efectivamente si tuvo un impacto se hará creo que en enero o diciembre ahora se está haciendo exactamente para ver efectivamente cuánto cómo se reflejan estos cambios en la metodología en la formación y en los procesos dentro de estas unidades de la primera infancia en el desempeño de los chicos tanto en términos psicométricos como en términos de salud creo que estamos midiendo también además bueno establecimos un consejo asesor del cual nos nutrimos para elaborar a medida que íbamos elaborar algunas modificaciones o modificar la manera en que nosotros estábamos de alguna forma midiendo monitoreando los efectos de la intervención y ahora vamos al lado B me quedamos en un minuto el proyecto terminó formalmente así que un mes dos meses aproximadamente y ahora la pregunta que nos hacemos es ¿qué sigue? el proyecto terminó hicimos una entrega de certificados a las obvedoras que se formaron nos sacamos una linda foto y parecería todo ser un final feliz un proyecto exitoso y ahora la pregunta esto es como una ceniciente uno no sabe muy bien qué pasa después de que se casa con el príncipe la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo sigue esto? porque ¿qué pasa ahora? pasan varias cosas primero hay un cambio de autoridades o sea que el proyecto no necesariamente va a tener continuidad pero después hay una serie de cosas que a nosotros nos llamaron atención y que definitivamente atentan para que esto se convierta en una política pública y esto ¿qué significa? es una política pública que tenga la escala la continuidad y la apropiación por parte del sector público de lo que nosotros estamos haciendo o sea nosotros no podemos hacerlo todos los años en algún punto el sector público tiene que tener su propia tiene que apropiar de la formación formar cuidadoras que formen otras cuidadoras formación de formadores debería tener una estructura espejo que pudiera asimilar las experiencias y los procesos que nosotros fuimos desarrollando para que la próxima lo hagan ellos ellos es la estructura burocrática del sector público de la provincia de Buenos Aires en este caso nosotros tuvimos problemas para implementar una de las patas del proyecto que es generar nuevos recursos ¿por qué? porque el Estado no estaba en condiciones de ofrecerles estos nuevos recursos que formábamos una salida laboral ¿por qué? porque la forma de vinculación era a través del salario complementario el Estado no tenía forma de contratarnos directamente ni de ofrecerles ni de comprometerse a ofrecerles la salida laboral a través del salario complementario entonces no pudimos avanzar con la formación de nuevo capital uno nos formamos a los que ya estábamos pero no formamos a nuevos un problema que debería ser bastante fácil de resolver pero no logramos resolver entonces lo que podría haber sido uno de los impactos de insolución laboral se encuentra una idea muy fuerte para uno de esos impactos no pudimos es una manera que tiene Soledad de marcarme hay algunos problemas que se conocen por ejemplo en términos de cultividad que de hecho incluso en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más rica tiene el mismo problema que es si tenemos sala de primera infancia de cero a tres uno a tres años el día después no está resuelto entonces muchos de estos chicos después no tienen sala de cuatro para continuar entonces se quedan en el mismo centro de primera infancia o se pierden a la casa hay algunas de estas de estas dudas que nos presentan que tienen que ver estrictamente con la capacidad del Estado de asimilar las enseñanzas para política este proceso que nosotros hicimos no es muy caro creo que tiene efectos ha sido muy bien recibido por las organizaciones que manejaban estas UDIs pero no tiene ninguna continuidad si el Estado no está en condiciones de apropiarse y de replicar lo que nosotros hicimos internamente porque claramente lo pueden lo tratamos nosotros para hacer los próximos nueve deberían incorporar las enseñanzas a los próximos noventa los próximos novecientos entonces ahí es un poco la pregunta que planteamos desde el punto de vista de políticas públicas que espero que volvamos a debatir en el resto de la jornada cómo hacer estos pilotos que son concretamente algo muy sencillo y no necesariamente onerosos cómo hacer estos pilotos algo que hoy no tenemos que es una política pública de primera infancia gracias muchísimas gracias a Yanina Tunión a Fundo Manes a Daniela Arroyo a Eduardo Levi-Geyati se nos va el tiempo así que vamos a tener tiempo para dos preguntas por favor no entenlas yo hago simplemente un mínimo resumen habría una base fundacional para llevar adelante por las organizaciones sociales el estamento del estado el fin programa que ya están funcionando muchas veces de manera un poco imperfecta está el conocimiento tenemos en el sistema científico muchísimos o muchos investigadores que trabajan en estos temas con enorme capacidad reconocidos internacionalmente que estudian específicamente el impacto de la pobreza el tema son las políticas públicas Daniel nos comparó el hijo que estamos mejor que muchos países de América Latina yo lo miro en poder bueno yo lo miro al revés yo digo que lejos que estamos de otros países como Finlandia o ¿no? y yo para mis chicos quiero eso no quiero estar mejor que los que están muy mal y cuando uno mira no, no, no pero apunto solamente cuando uno mira esas experiencias se da cuenta que tienen algo en común la Argentina no invierte poco en educación o en programas sociales entonces tal vez la clave no está en la inversión ¿no? aparentemente la clave por lo menos ojo desde el punto de vista de una aficionada está en que hay una decisión política y hay programas de largo plazo Finlandia Singapur fueron países que no encontraron la bala mágica simplemente dijeron queremos lo mejor para nuestros chicos hicieron acuerdos con toda la sociedad los sancionaron por ley y los prologaron durante no uno ni dos ni tres años durante décadas y lograron resultados que algunos dicen hablaban del milagro finlandés o son bastante no sé si se puede decir espectaculares pero muy muy buenos así que las preguntas por favor dos buenas preguntas ojalá hubiésemos tenido la cultura de los países que envidiamos y las calamidades que tuvieron que sufrir para tener la cultura hoy al diputado Arroyo considera que mirar y poner foco en la familia como grupo primario donde sea la familia y ese grupo primario sujeto a las políticas públicas puede ayudar a desarrollar una nueva visión y un nuevo enfoque sí yo creo que tenemos que resolver el problema del hambre primero y aquí hay un esquema de política pública muy parecido al Bolsa Familia Brasil a mí me parece que en América Latina hay tres cuestiones que es importante ver leer y considerar Bolsa Familia Brasil el histórico programa de Chile Crece Contigo y el Cercanía de Uruguay en este plano el modelo de la Argentina es un trabajador social entra a una vivienda que identifica problemas para la madre para el padre y después tiene que ir a ver cada ministerio si consigue o no recursos y es un beneficiario más buscando recursos para ver cómo es Bolsa Familia es al revés identifica al hogar pongamos familia como hogar como el eje identifica cuestiones de problemas pero tiene presupuesto para resolver hay que dar vuelta hay que hacer políticas sociales en tiempo real donde no solo es un tema de familia como articulación sino generar políticas sociales en tiempo real en la Argentina hace mucho tiempo y en gran parte de la países de América Latina entre la identificación del problema el formulario y la ejecución o sea la que fue la transferencia de recursos compañeros pasa un tiempo muy largo yo veo ese esquema de fortalecimiento de la familia como un esquema de abajo hacia arriba para mi modelo del estilo Bolsa Familia Brasil es significativo y plantea lo que recién planteaba Eduardo es de escala entrar a 14 millones de hogares 40 millones de personas una argentina toda junta gracias tengo una pregunta con la respuesta la primera es para Eduardo sobre los diseños de estos programas y es si los diseñadores de los programas deberían atribuirse la responsabilidad de al momento de diseñar cuidar o atraer más varones a las tareas del cuidado como esta idea de romper las paredes de cristal y dejar de incentivar simplemente la participación de más cuidadoras sino también de cuidadores y lo segundo y más político es el Frente de Todos en su para Daniel en su plataforma habla de ampliar las vacantes de jardines pero no habla así de universalizar las vacantes para 3 años y 4 años y primero saber si eso está en planificación y lo segundo si está en planificación invertir en los espacios de cuidado como los que plantearon pagar bueno yo muy brevemente se podría considerar nosotros no llegamos a buscar gente sino que la intervención se hizo sobre las personas que ya trabajaban que eran mayoritariamente femeninas hay excepciones la tasa de femenización en el cuidado y en la educación en general es muy alta pero tu pregunta es si deberíamos tener una discriminación positiva a favor de los varones se podría hacer el caso creo que sería muy impopular pero se podría hacer el caso es cierto no deberían cambiar culturalmente los varones van a terminar yendo hasta ahí porque la educación va a ser un poco pocas actividades ocupaciones que son renuentes a la automatización pero va a llevar más tiempo pero podría ser el caso no lo hicimos no tuvimos la oportunidad de salir a buscar gente y si hubiéramos buscado gente probablemente lo hubiéramos hecho sin ningún tipo de discriminación breve en este plano yo tomo lo que decía Eduardo así como la Argentina tiene una gran cobertura con la asignación universal por hijos tiene una gran cobertura no formal en jardines maternales comunitarios de distintas características los que vemos las cosas de lo social como yo entonces somos jardines tiene creentes de lo educativo y dicen no pero falta un montón de cuestiones y no entra adentro vemos que lo que falta en la Argentina o me parece a mí la política social no tiene que dedicarse a construir faltan 200 centros de atención de adicciones en nuestro país no es que hay que hacer 200 edificios hay que articular trabajar con un montón que están cargando lo mismo con lo que tiene que ver con la cobertura de 3 y 4 años sin duda la Argentina tiene que ir a universalizar sin duda hay que generar un mecanismo y un protocolo para ir vinculando lo que existe hoy que es muchísimo de actividades y acciones de cuidado con mecanismos de inserción yo diría 3 o 4 años pero hay un gran tema con los jardines maternales de 45 días a 2 años que tiene mucho que ver con la economía de cuidado finalmente y como articular y de eso hay que tomar cosas positivas recién Eduardo hablaba de las UDI las unidades de desarrollo infantil lo que logró el gobierno actual y que es bueno es que se pague en el tiempo y forma la primera base de la política social es que el dinero salga y llegue en el tiempo y forma es una buena cosa ¿qué pasaba antes? el plan EMEA por ejemplo es algo muy positivo que está encarando el gobierno actual que tiene que ver con el tema de embarazo adolescente hay que avanzar no hay que construir sobre bases de inventar algo paralelo sino hay que fortalecer parte de las acciones que se encaran es posible que si se paga bien las UDI que es lo que está pasando hoy eso permite encarar otro tipo de política ¿cómo el Estado toma experiencias y las sostiene? es un desafío grande y ahí hay que armar ese trabajo en conjunto en dos yo tengo la cabeza partida vengo del ámbito académico y estoy muy asociado a la gestión soy muy pragmático en la gestión porque hay la plata que hay para hacerlo y tengo mucha mirada académica creo que tenemos que todos articular quienes están en la gestión tienen que acompañar ver estudiar no pelearse con los datos aprender que los datos son las bases para trabajar y quienes están en el ámbito académico tienen que entender que le están hablando a alguien que tiene 20 centavos y que sobre esa base tiene que articular y tiene que hacer y tiene que construir y sobre esa base tiene que llevar adelante yo creo que están dadas todas las condiciones porque el Estado se ha profesionalizado bien en Argentina hay mejor Estado hay más gente preparada hay mejores condiciones las organizaciones sociales también la experiencia de cuenta Eduardo no se podría haber hecho hace 10 años las organizaciones sociales se consolidaron se profesionalizaron en caras políticas las iglesias me refiero a organizaciones iglesias distintas instituciones me parece que hay una buena base para trabajar y para hacerlo seriamente y tenemos que establecer protocolos lo que yo veo como un jardín el sistema educativo no lo ve como un jardín tenemos que ir articulando generando mecanismos haciendo ese proceso para ver dónde estamos parados y cómo universalizar pero está claro que la Argentina tiene que ir con un esquema mayor universalización de la sala de 3 y 4 años de lo que tiene que ver con los jardines paternales que es más complejo me parece bueno les agradecemos muchísimo el interés por supuesto muchísimas gracias a todos los integrantes de la mesa nos dejaron pensando uno siente que tiene por delante ascender al Everest pero incluso ascender al Everest se puede hacer dando un pasito después del otro lo importante es no ir para adelante para atrás que es lo que frecuente hacemos acá en este país muchísimas gracias y seguimos adelante aplausos 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 aplausos